3.20 de los que se sumaron este fin de semana, Marcos. Sí, gracias a Dios siempre por esta linda victoria que se dio el día de ayer más que todo para seguir sumando y seguir escalando en la tabla. En lo personal, ¿cómo te sentiste a volver ya nuevamente a tener minutos con personas? ¿Se esperaba, no nuevamente a esta vuelta? Sí, sí, yo sabía que era muy difícil. Bueno, y después de mi recuperación, en los minutos que me dio el profe, de dar lo mejor para la institución, siempre como cristiano, darle la gloria a Dios siempre, bueno, más que todo está mi mamá ayer y eso motiva también mucho, ¿no? Estaba complejo el partido, Marquita, ¿entró bien a destrabarlo ahí? Sí, sí, duro, el independiente es un rival que juega muy bien fuera y dentro de casa, pero nosotros siempre queremos lo mejor para la institución, para la hinchada y bueno, lo lindo es de sumarle a tres. Ahora se viene el partido ante estudiantes de La Plata, ¿cómo visualizan el cotejo? Ustedes están comandando el grupo. Sí, es muy difícil, sabemos que tenemos que seguir poniendo los pies sobre la tierra con mucha humildad y bueno, un partido muy duro el que se va a jugar el jueves, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para seguir sumando a tres también. ¿Tienes ganas de quedarse en Barcelona, Marquita? Sí, con muchas ganas de quedarse en Barcelona y bueno, yo soy una persona que estoy dispuesta a dar lo mejor donde vaya. Si me tengo que quedar en Barcelona, voy a seguir dando lo mejor. ¿Qué has conversado con los directivos a este momento, Marcos, sobre el tema de su contrato? No, ellos van a hacer lo mejor, lo posible para tratar de poder seguir en el club. Bueno, yo también voy a tratar de hacer mi granito de arena para ver si nos podemos quedar en la institución hasta fin de año. ¿Ha conversado con su empresario? ¿Qué le ha manifestado? Bueno, he hablado poco con él. Bueno, yo más que todo he hablado muy poco y los mexicanos sin duda no han hablado nada, pero bueno, vamos a ver si cuando ellos lo comuniquen a uno, a tratar de hablar con ellos también. Hay una sana disputa por el puesto, ¿no? O con José, ¿y usted? ¿Buena competitividad que hay? Sí, sí, siempre con humildad. Si quiere ganarse un puesto, tiene que hacerlo con esfuerzo. Siempre Dios te mira, sin nada de malicia, siempre tratar de hacer las cosas bien. Y el profe es el que evalúa cuál es el que está bien y cuál es el que tiene que jugar. ¿Van a tratar de apoderarse del grupo que tienen actualmente en la Copa Libertadores? Sí, vamos a tratar, como yo lo dije hace un rato, con mucha humildad, a dar lo mejor en el campo de juego para seguir sumando de atrás, que es lo más importante. ¿Cómo toman esta seguida de partidos, teniendo en cuenta que partidos diferidos muchos no han tenido, solo contra la Liga de Quito, nada más? Sí, nos lo tomamos bien y mientras más partidos tengamos, más puntos vamos a conseguir para tratar de seguir escalando. La recuperación es importante, no hay descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!